Gora goraño higo diguzun nivela Añarín contatuta guztia horrela Zela correpentista cubatar itzela Baina esango nuke ronabe arduela Ollana tiene razón, extravié un poco el camino Ollana tiene razón, extravié un poco el camino Porque estoy tomando vino en vez de tomarme un ron Si me ven en mi nación bebiendo vino y cantando Si me ven improvisando bebiendo licor de uva Me van a expulsar de Cuba y ya yo no sé hasta cuándo Por favor quien grave esto que no lo proyecte nunca Que deje esta parte trunca porque si no me molesto Esto te lo manifiesto de verdad amigo mío Porque me meto en un lío cuando regrese a mi hogar No me dejarán cantar jamás en Pinar del Río Ongi etorriak ikateneon antolatzen dugun bosgarren munduko improvizazio saionetara Horten beresia Euskadiku balkartearen laguntzarekin antolatzen duguna Eta, bueno, beresia bebai Oiko saioes, bertzo saioes gaindikoa delako, ¿esta? Horten ere elkartu gara saionetan eustartzeko bi batbateko tasuneko kultura Euskal Herrikoa eta Kubakoa No hace falta traducción para hablar del repentismo Es igual, es como el versolarismo lo que no se hace en euskera Yo he estado la vida entera cantando en cualquier retiro Esto que es punto guajiro y huele a surco y palmera Es el arte campesino desimas improvisadas Es el arte campesino desimas improvisadas Una lluvia detonadas fertilizando el camino Bai, urte bete egiten badu, hogeita bostean Fidel komandantea hil zala Eta, orduan nik usteo, taukera polita dala Horri, gai horri eltzeko eta Kubari buruz Kubako irautzari buruz eta balioi buruz itzegiteko Hain justu ere aurten goudan Nikuban egon danago Ango jendea ezagututan Denekin zen bat berbarom Gustiek fidel maita zensuten Yae sinsela geyago No ha de morir un gigante que hace una revolución Aunque se vaya al rincón de la parca cualquier día Sigue vivo todavía dentro de mi corazón Hay una isla pequeñita en el medio del Caribe Que todavía recibe de Fidel cada visita Sé que fuiste en bicicleta a recorrer mi país Sé que fuiste en bicicleta a recorrer mi país Cuando recibiste un cuento de alguien que te saludaba Era Fidel que te estaba dictando algo desde el viento Todo era Fidel allí aunque no te diste cuenta Por eso dijo Pimienta lo que te cantaba aquí Por eso yo digo así que tú fuiste en bicicleta a una parte del planeta Donde todo se asustaba Y era Fidel que te estaba invitando a ser poeta León abanara iritsi nintzen Ta gero bina lezera Baina tartean hainbesten mendil lomita Eta barrera Eta barrera Eta barrera Ta orduanes en Fideletorri Pedalequín la unzerá Pedalequín la unzerá Pedalequín la unzerá Es que ricasco repito hacia el sur Es que ricasco te diré En castellano me cuesta un montón Y ya yo no sé qué hacer Pero es que ricasco Gaurbioces Alexis todo un placer Déjame un rato microcompartir Para poderte contestar Quiero tus hombros muy cerca sentir Porque me sueles inspirar Eta agur tu bearko dugu Alexis eta Oiana Es que ricasco gustia gaitik Eta musuan dibana Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos